Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Golden Sun Bueno, estamos en la cueva de Noma para entrar, ¿vale? Y vamos a ver, ¡epa! Vamos a asignar la sinergia de Iván Torbellino, que la vamos a utilizar bastante en esta cueva Y Ale, ábrete sésamo Y para adentro, a la cueva de Noma Vámonos Es una cuevita, como veis, tampoco tiene mayor misterio El equipo de Hans ataca primero Bueno, veis que Iván tiene un montón de sinergia ¿Vale? Es bastante tocho en cuanto a eso, tiene menos vida que los demás, pero tiene mucha sinergia Venga, y ahora todos a patadas, con el rostro Venga, por aquí no se puede pasar Bueno, ya sabéis que yo este juego me lo paso 500 veces Pero mi memoria de pez es lo que hay Venga, un rayito Y fuera zombies Vámonos Vaya por Dios Bueno, aquí me van a estar atacando todo el tiempo, eh, aviso Vale, aquí hay muchos, vamos a atacar con todos Ah, sí Vamos a gastar sinergia aquí a gogo Ah, mira, ya se ha muerto un bicho Pues si lo sé, no gasto tanta sinergia Ah, claro Pero bueno, Gareth no atacó porque estaba apuntando a otros Bueno, mejor, esa sinergia que me ahorro Vale, por ahí sí que se puede saltar Pero primero tendré que mover ese tronco de ahí Sí, de momento voy con Iván porque es el que más sinergia tiene La sinergia se va recargando a medida que caminamos, vale, no pasa nada Por cada paso se nos regenera un poquito A ver, holis ¿Habéis visto algo rarico por ahí? Laticé pero se escapó Cuando volví lo vi otra vez Pa' mí que a este sitio le ha gustado Ya veo, un paleto de pueblo Me encanta Venga, este puñetazos Que solo es uno Uh, es uno pero duro Uh Es uno duro No preocuparse que ahora curaré con Hans Vamos a curar Hans se tiene que encargar de curar hasta que consigamos a otra A la que nos queda Pero bueno, lo hace bastante bien Así que no preocuparse Visteis que ahí arriba había un Jhin, ¿no? No os preocupéis Eh, fallaste Has fallado Adiós esqueletito Vale Sigamos avanzando por la cueva Esta no tiene mayor misterio O sea, es muy fácil Vamos a ver Los zombies Uno menos Bueno, que manía Uno menos Y dos menos Sale Eh, vale Pues por aquí arriba Nos vamos Lo que os decía De que la sinergia mover Es una sinergia que vamos utilizando continuamente Siempre la llevo en acceso rápido Por lo mismo Una medalla suerte Bueno, esto Llegará un momento en que lo necesitaremos Bueno, necesitarlo no Ok Pues volvamos atrás Cuando me sale solamente uno Voy a... Ups Cuando me sale solamente uno Voy a espada Para ir regenerando también la sinergia Que bueno Si no luego me salen tocheces Y... Y no mola Vale, ahora nos hemos abierto el camino por aquí Y podemos continuar Vale Y ahora Aquí chicos Voy a guardar Bueno Bueno, me voy a... A curar Lo primero Voy a ver si tengo hierbas Porque así Pues bueno Las voy gastando Vale Y voy a guardar Porque no me apetece Que se me escape el gin Vale Así que vamos a guardar En este Que es el más viejo Si se me escapara Pues cortaría Y volvería a este punto Vale Vamos a ver Mira el de abajo Como se... Como se sorprende Gin Marte apareció Bueno Con este vamos con todo De hecho vamos a utilizar a Silex Tu ataca normal Porque el fuego no le afecta mucho Y tu rayo Ahí está Muy bien Y ahora vamos a invocar a Venus Que es el único que podemos invocar No, espera Tú invoca a Venus Y tú utiliza rayo Así maximizamos daño con todos A ver Que empieza a doler Acabaste con Gin Marte Perfecto Perfecto Porque así se me une Mira ese que cara de triste pone Es para mí el monstruito Es para mí No es para ti El Gin Fragua se unió a Gareth Lo tienes Lo tienes Ozu Menú monstruo Mira eso significa Que se me ha asignado El Gin De nuevo la sinergia Mover Creo que aquí Lo que acabo de hacer Es un atajo Vale A ver Tú ataca normal Vamos a atacar con Gareth Que es el que no suele atacar Bola de fuego Fireball Mira usan hierbas Y todo Pues espadazos Para ti Escalofrío Que no Not in my house Como dice Gareth Cuando juegas platoon Esto es un atajo Vale Para volver al principio De la cueva Bueno Vamos con Iván Venga La babosa se ha muerto Y Ale Correcto Vamos a seguir Avanzando por la cueva Son tan bonitos Los gráficos Mira ya hemos salido Genial Y aquí hay Un pueblo Bilibin Aquí lo que vamos a hacer Es Ups Jolines Asignar leer mente Para leer la mente De los árboles Ayuda Por favor Ay 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 Que es un tío Algo cambió Con la erupción Ahora todo tipo De criaturas Habitan los bosques Y montañas Ya ves Bueno vamos a curarnos Porque Vamos un poco mal Veamos Habéis descansado Tened un buen viaje No puedes llegar a Colima No importa cuánto lo intentes Ah no ¿Has oído un ruido? Lo oíste ¿Verdad? Sí No puedo oír nada Con el ruido De mi estómago Estoy mareado Del hambre Pues come Llegamos porque Lord McCoy Estaba construyendo Un palacio Para su esposa Me pregunto Si pararon Por lo de la maldición En este juego Mola mucho Hablar con la gente Porque te van dando Información ¿Vale? Creo que el árbol Que hay en lo más profundo Del bosque Parece sospechoso ¿Crees que el espíritu De un árbol Puede maldecir A un hombre? ¿Por qué no? No es difícil de creer Cuando has tenido Al árbol frente a ti Yo me creo todo ya No puedo esperar Para ver el especial De hoy ¡Yupi! Ah mira que están cocinando Estoy realmente Preocupado por Colima Yo nací allí ¿Sabes? Ni siquiera puedo Concentrarme en mi cocina Oiga jefe de cocina ¿Va a cocinar o no? Los clientes esperan Empieza a cocinar De una vez Bueno hay Aquí que están Que no pueden cocinar Que no puede cocinar El tío Una maldición sobre Colima ¿Qué acontecimiento Tan espeluznante? Ya veo Olis Fui a Lord McCoy En busca de trabajo Aunque Me da miedo Aceptar el trabajo Yo solo Claro ¿Se están convirtiendo La gente en árboles? He oído canciones Sobre árboles antiguos Con extraños poderes A lo mejor Ese poder fue el que Causó la maldición Aquí uno acojonado Pues vale Pues bien Bienvenidos a Bilibin Por favor Ignora ese extraño Árbol de la entrada Hemos enviado Muchos guerreros A Colima Así que los viajeros No deben preocuparse ¿Seguro? Hay una torre En el cabo de Imil Que se dice Que fue construida Por los dioses Todo el mundo La llama el faro Pues mira Ese es nuestro objetivo ¿Habéis visto El árbol de la entrada? No estamos ciegos Hola señor Ese árbol era una persona Vino a nuestra aldea Con una maldición Sus últimas palabras Fueron que ofendió El árbol sagrado No da mal rollo Ni na Makoi mandó talar Los árboles Para poder construirle Un gran palacio A su mujer Ese árbol de la entrada En realidad Es un hombre Maldecido por el árbol sagrado Es porque Makoi Lord de esta ciudad Ordenó que talaran Todos esos árboles Vamos Que se la suda Que con Que construyan O sea Se la suda Que maldigan a la gente El tirapalante La nieve ya se acumula En Emil Y están cayendo heladas Si fuera tú Esperaría hasta la primavera Para visitarla Uy tengo mucha prisa Raramente vemos La nieve en Bilibin Yo también Echo de menos la nieve En mi pueblo Nieva muchísimo Pero no aquí A ver Hace mucho El faro junto a Emil Poseía el agua milagrosa Un líquido mágico Que podía curar Todas las enfermedades Pero la legendaria Agua milagrosa No puede deshacer Lo que el tiempo ha hecho Ojalá hubiera una poción Que pudiera devolver la juventud Pues Bueno No digo nada Debes estar acostumbrados A todo tipo de peligros Siendo viajeros Y todo eso Lord Makoi Necesita a alguien Como vosotros No sé yo Si me gusta El Lord Makoi De las narices ¿Eh? A ver Es cierto Que ha explotado Una montaña Al otro lado de Noma Ese día El cielo Era de un rojo brillante Una vista bellísima Desde que ese hombre Se convirtió en árbol Todos están tan asustados Que no quieren acercarse A la entrada del pueblo Es que tener un tío ahí Que se ha convertido en árbol No es muy buena publicidad ¿Eh? Conozco al tipo Que se convirtió en árbol Recuerdo su ropa Recuerdo su ropa No me acuerdo quién era Pero su ropa molaba un montón ¿Cómo le va La gente de Colima? Estoy preocupada Pues no he estado allí Señora Así que no le sé decir Qué pinta De poder moverse Vale Ahí hay un gin de viento Almacén secreto De Makoi No entrar Ah Entré 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 Que me lo impide Ah mira Ah vale Esto va a ser Voy a tener que Entrar desde otra parte Porque esto lo voy a poder mover Voy a probar Jolines Apunta bien Hans Claro Lo puedo mover para aquí Pero tengo que entrar Desde la izquierda Para llegar a la derecha Pues nada Otro rato He oído que un grupo grande Cruzó la cordillera Noma En dirección a Emil Sí Un grupo grande Ajá Había un buen curandero En una aldea Llamada Tail Pero ya no está Un curandero ¿Has oído hablar Alguna vez del océano? Hablar sí Si viajas por el océano Hacia la lejanía Encontrarás otro mundo Dicen que el mundo De la oscuridad misteriosa Comienza allí El mundo de la oscuridad Misteriosa Siempre hablo con todos En este juego Por favor Por favor Dame fuerzas en momentos Como este Yo Reza a tu dios Eva Estoy empezando a pensar Que esto es solo el comienzo Que agoreros Son los de la iglesia Son muy agoreros Aparte en este juego Hay que explorarlo todo Porque si no te dejas objetos Interesantes Jeans Y cosas así Vamos a hacer torbellino Aquí Y vamos a entrar Anda mira Donde estaba Mira donde estaba Hola Los que están en ciudades Se unen automáticamente Los que están en mazmorras Te piden luchar El gin ráfaga Se unió a Iván Epa Vamos a asignárselo Para subirle todo Y ya tenemos un gin De cada tipo Voy a buscarlos todos La mayoría Son fáciles de encontrar Hay algunos un poco más chungo Pero bueno La mayoría Se encuentran bien Vale Vámonos Pues Vamos a ver Al tal Lord McCoy ¿No? ¿Habéis intentado Ir al sudeste de aquí? Pues no de momento El paso está bloqueado Yo ni siquiera me molestaría He oído que han levantado Una gran barricada El camino a Colima Está bloqueado Por orden de Lord McCoy A ver Lord McCoy Uy mira Aquí tengo Una avellana Que coger Pilla Oye está bien ¿No? A ver ¿Me estás acusando De ser la responsable? No, no Esa maldición Del espíritu del árbol Es una tonta superstición Solo quiero vivir En un gran palacio Tía Tienes un gran palacio Ahí Uy Dios La madera Que pedí de Colima Desapareció Después del incidente ¿Habéis visto La barricada Que construimos En el camino a Colima? Pues no Está hacia el este Si queréis verla Era un trabajo urgente Así que quedó Un poco inestable Vamos Que voy a poder Pasar por ahí Con mis poderes magníficos Como me dé la gana ¿Verdad? Vale Pues este será El palacio De Lord McCoy Lord McCoy Está tan preocupado Por esta maldición Que ni siquiera puede comer Eh Quiero entrar El Lord Solo se entrevistará Con guerreros poderosos Y valientes No parecéis de ese tipo ¿Creéis que podríais hacerlo? Por supuesto que sí Ya veo Parecéis muy seguros ¿Qué dices tú? Parecen un poco jóvenes Para involucrarse En este horrible entuerto Aunque nadie más Parece querer afrontarlo ¿Qué podemos perder? Vale Os dejaré pasar Seguidme Pues sale A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver el palacio De Lord McCoy Es que a veces Hay cosas ¿Hay algo ahí? Ajaja Una bomba de humo Estas cosas nunca las uso Pero bueno No está de más ¿Qué te parece? Estos son los grandes tesoros De Bilibid Quien acabe con la maldición Puede quedarse con ellos Ya me quedaré con ellos Entonces Yo acabo con todo Soy un héroe Verdadero No encontró nada Vale Una torre Vale Siempre creí que el viejo árbol Del bosque de Colima Debía ser protegido Sí, sí Ahora que hay una maldición Todo el mundo cree cosas ¿No? Una cama Uy Milady es famosa Por su belleza Por eso Milor Está ansioso Por complacerla A cualquier precio Claro Si eres fea No llegas a ningún sitio ¿No? Algún día dormiré Con un camisón de seda Como este Ya veo A ver ¿Qué camisón de seda? Hans Devuélvelo a su sitio Vale Soy un poco ratero ¿Vale? No No es mi culpa Soy cleptómano Vale No Un guardia Parece que la maldición del árbol No ha llegado a Bilibin todavía Pero llegará Si no le ponéis remedio Mandad guerreros fuertes Y experimentados Como nosotros Un viejo Puedes ver perfectamente Colima desde aquí Cuando hace buen tiempo Lord McCoy Viene para admirar la vista Muy bien ¿Estáis pensando En ir al bosque de Colima? Si No recuerdo Cuanta gente Ha contratado a Lord McCoy Para acabar con la maldición Y todavía no ha vuelto Un solo guerrero Tened cuidado No vayáis a ofender A Lord McCoy Y si lo ofendo ¿Qué? A ver Que voy a salvar el mundo Un respeto Si queréis ver a Lord McCoy Seguid la alfombra roja Hola ¿Qué es lo que pasa? Señor Unos guerreros nuevos Acaban de llegar al palacio ¿Nuevos guerreros? ¿Dices? Hemos enviado muchos hombres Al bosque de Colima Pero ninguno ha regresado Estos guerreros ¿Los has mirado bien? Alí Acércate Mozalbete ¿Cómo? ¿Te referías a estos? Pero si son solo unos niños ¿Y esperáis que me crea Que podéis salvar Colima? Pues sí Tengo que reconocer Que por lo menos Sois valientes Tomad Esta es la llave Que abre la barricada Del este Incluso con la llave Pequeños Nunca llegaréis a Colima Se está riendo De nosotros Nos está tomando Por críos Es irritante ¿No Hans? Pues sí Es un poco gilipollas Diría yo Bueno Pues no dejes Que se quede contigo Tendremos que demostrar Que podemos hacer el trabajo Sea cual sea ¿Entonces habéis decidido Aceptar nuestro pequeño Trabajito? Oye Iván No No pareces muy entusiasmado Esta maldición Puede convertir A un hombre en árbol ¿Crees que podremos hacerlo? ¿Cómo? Pues claro que sí ¿A que sí Hans? Sí Bueno Si Hans lo dice Si Hans dice que sí Creo que yo también Por lo menos Todos estamos de acuerdo En algo ¿Qué le inquieta a mi Lord? Parece que quieren hacerlo Se hacen llamar guerreros Pero no son más que chiquillos Estamos desesperados Pero lo que no puedo hacer Es enviarlos a su muerte Entonces ¿Qué pasará con el bosque de Colima? No podemos perder la esperanza En nuestros otros campeones Pero ¿Y qué hay de nosotros? No podemos enviaros A una muerte cierta ¿Y si dijéramos Que nos dirigimos Hacia el este De todas formas? Podréis ir En cuanto las cosas Se hayan calmado ¿Significa eso Que no vais a dejarnos ir? Es por vuestro propio bien Chico Como si pudieras impedírmelo No quiero seguir hablando del tema Capitán Lo siento Pero debéis marchar ¿Qué os den? ¿Vamos a ir igual? ¿Tu nombre era Hans? Siento que no te aceptaran Nunca creí que algo como esto Vamos a dejar por aquí el capítulo de hoy De Golden Sun Y el próximo día Pues vamos a ir a Bilibin Quiera Lord McCoy O no quiero Lord McCoy Porque sí Porque me da la gana Porque mando más que él Así que Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así Dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Y otro Moguri Bueno me da la impresión De que estos capítulos de esta serie Van a ser larguitos Vale a ver Aquí tenemos al Moguri A ver Uy Mira cuántos Un montón Mogara Mogeri Mogmug Mogmug Y Cosmog